Es increíble pensar que son ocho años desde la declaración que la catarata era una de las maravillas más naturales del mundo y acá estamos y ver el crecimiento también de la actividad de la gente, de la gente que visita el éxito y festejando lo que es el Cataratas Day 2019. Bueno, y lo que significó esto, ¿no? En trabajo, en inversiones, bueno, y la promoción de las cataratas a nivel mundial y lo que recibe año a año, cada vez sumando más gente, más movida, más publicidad, todo lo que genera el turismo, ¿no? Claro, y la estadística es muy sencilla. Desde que inició hasta ahora, aumentó el turismo de más del 50%. Así que todo eso es actividad económica, es éxito, es oportunidad de trabajo, es infraestructura. Importante también que eso se acompañe con una política inteligente a nivel provincial, lo que se hace y me parece que, bueno, hay que ir adelante y crecer todavía más y llegar al 100%. Bueno, y sobre todo esto, ¿no? El acompañamiento de la gente, del gobierno, bueno, y una industria que no tiene fin, una industria que sigue creciendo, bueno, y que apuesta a esto, ¿no? A la inversión, a los puestos de trabajo y el disfrute también con el cuidado sustentable de nuestro medio ambiente. Claro, porque lo importante cuando uno está elegida maravilla, no es simplemente, bueno, logro, qué lindo, hacemos una fiesta. Ahora, es como hay un faro muy fuerte encima de la maravilla y la gente está mirando y queriendo que sea cuidada y, bueno, eso es también un aporte importante de ser elegida maravilla. Sobre todo esto, ¿no? Cuidar lo que conoce, la gente puede, tiene la oportunidad de conocer y cuidar, bueno, y saber también que, bueno, compartimos selva, compartimos recursos naturales que son valiosos para toda la humanidad. Claro, y más acá, el tema que estamos en una frontera, entonces lo lindo ver también como Argentina y Brasil trabajan juntos para que la maravilla sea protegida también y sea sustentable. Pienso que el turista hoy en día inteligente quiere también participar en ese proceso y él y ella misma participen en el proceso de sustentabilidad. Bueno, es el compromiso ambiental, ¿no? Claro, de la gente, la gente quiere eso. Hoy ya cambió todo. Vemos que la gente para eso es muy importante, para ellos, entonces pienso que eso va a ser también una parte del futuro de Cataratas. Sí, es más un año que festejamos, comemoramos un día dedicado a Cataratas y conseguimos traer aquí personas, las personas de varios locales, de los municipios, del entorno del parque y que registra este día de la importancia que Cataratas es para el mundo. Y sobre todo esto, la cantidad de visitas que se multiplicó, que llega, que se va sumando, bueno, y la gente con el compromiso ambiental también, el cuidado del recurso natural. Sí, creo que eso es importante. Cada vez más que las personas visiten parques, como el Parque Nacional Iguaçu, Brasil, Argentina, pero que también esta visita pueda resultar en experiencias de contacto con la naturaleza y mejoría cada vez más, mejorías de conservación de los recursos naturais y la naturaleza de modo general. También están trabajando de manera conjunta con el gobierno argentino, bueno, cuidando la fauna, cuidando la flora, bueno, y dándole ese plus que es, bueno, conservar, cuidar la naturaleza y, bueno, trabajar en forma mancomunada con todo lo que es la promoción turística. Sí, con certeza. Entendemos que el Río Iguaçu une parques, el Río Iguaçu une áreas naturales, nosotros somos un gran territorio, un gran territorio de naturaleza, no solo Cataratas, es una única fección compartida en los países. Entonces, necesitamos entender que tratar esta región como si fuera una única región y una estrategia común cooperada para la conservación de la naturaleza. Y el gobierno de Brasil también acompañando todo esto, trabajando de manera conjunta y la gente que viene, comparte, se saca una selfie, conoce el destino, bueno, y cada vez más y cada vez se va sumando gente, familia, bueno, distintos turistas de toda parte del mundo. Sí, a gente tiene, no año pasado, solo el año que se pasó, recibimos aquí más de 160 personas de 166 países diferentes en el mundo, ¿no? Entonces, conmemoraciones como esta en Cataratas Day, salgan por sus selfies, por sus hashtags, hashtags ahí por el mundo y llevan esta imagen, ¿no?, de la bellísima Cataratas para el mundo. Entonces, a gente, con certeza, verán más turistas. Entonces, esa es una expectativa y a gente tiene que trabajar y se preparar para eso. Bueno, un mensaje para la persona que está viendo esto y, bueno, no conoce todavía para invitarlos a que vengan, a que conozcan, a que vengan a disfrutar también de esta experiencia. Ah, gente, a gente tiene uno de los lugares más bonitos del mundo, una de las mayores expresiones de naturaleza selvaje del mundo que son las Cataratas de Iguaçu. Entonces, vengan visitar, vengan conocer, vengan tener esta experiencia de convivir con Cataratas de Iguaçu.